Coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución Española de 1978, los reyes han presidido esta tarde en el Museo Reina Sofía la exposición Poéticas de la Democracia. Imágenes y contraimágenes de la transición. Esta muestra, que aborda dos acontecimientos poco estudiados dentro de la historia del arte español reciente, la Bienal de Venecia de 1976 y el surgimiento de la subcultura urbana en España a mediados de la década de los 70, se suma a otras que estos días sus majestades han inaugurado para celebrar esta fecha tan destacada para la democracia de nuestro país. Felipe VI y Doña Leficia llegaban puntuales a su cita en el Museo Madrileño ubicado en la Ronda de Atocha y allí eran recibidos por la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, el Presidente del Senado. Pío García Escudero, el Ministro de Cultura y Deporte, José Guidao, el Presidente del Patronato del Museo Reina Sofía, Ricardo Martí Frutza, el Director del Museo Reina Sofía, Borja Vigel, y por el Presidente de Acción Cultural Española, Iván García del Blanco, entre otras autoridades. La Reina Lucía parada ocasionó un vestido americano de manga tres cuartos y faldo migrí con volumen en color gris que estilizaba su figura buengracias a un fino cinturón negro y que ha combinado con salones negros y un bolso de asa corta del mismo tono. El monarca, por su parte, ha escogido un traje negro de raya diplomática que ha combinado con corbata burdeos y camisa rosa palo. Tras posar con las autoridades invitadas, los reyes han paseado acompañados por el Director del Museo y la Jefa del Área de Colecciones y Comisaría, Rosario Peiró, por las diferentes salas que abarcan este proyecto. Disfrutando de esta exposición formada por 250 piezas en las que destacan importantes obras de Pablo Picasso, Juan Miró, Eduardo Arroyo, Antoni Tapies, Agustín Ibarrola, Alberto Corazón o el Equipo Crónica, entre otros. A lo largo de toda la semana, el monarca y su mujer presidirán diferentes actos conmemorativos de esta fecha que tendrán su punto cúlmenes de jueves 6 de diciembre en un acto solemne en el Congreso de los Diputados al que también se sumará la Princesa Leonor, que estará junto a sus padres, los reyes de España, y sus abuelos, don Juan Carlos y doña Sofía. Aunque en un primer momento la agenda de la Casa Real no preveía la participación de la heredera de la corona en estas celebraciones, finalmente ha sido incluida junto a su hermana la infanta Sofía.